...me colaboren... ...a ver qué hacen con este... Una gran preocupación sufren los padres de familia del Colegio Mayor de San Bartolomé debido a que las directivas de ese centro educativo tomaron la decisión de cobrar pensión a partir del próximo año. Este es el tema de la historia central del mediodía. Ana, buenas tardes. Cuéntenos qué va a pasar con los estudiantes de bajos ingresos económicos que están estudiando en este centro. María Mercedes, después de esa pregunta se la están haciendo también los padres de familia que no saben qué hacer. Ellos le han solicitado al Ministerio de Educación la intercesión sobre esta problemática, pero esta entidad aún no les ha dado respuesta. Nosotros City Noticias también la han consultado. Estamos pendientes de una entrevista con la Ministra de Educación por ahora. Lo único que sabemos y que saben los padres de familia es que el próximo año tendrán que pagar pensión. 400 años de historia para muchos padres de familia de estudiantes del Colegio Mayor de San Bartolomé podrían quedar atrás. El nuevo gobierno dijo que ya ese contrato no tenía más validez y pues aquí son 1.800 familias que han tenido ese beneficio y que ya para el próximo año se nos informa que ya no va a haber más ese beneficio. La preocupación de los padres de familia es porque las directivas del Colegio y el Ministerio de Educación hicieron efectivo un convenio por 20 años firmado en mayo de 1984 y no de 90 años firmado en abril de ese mismo año para subsidiar a los estudiantes de bajos ingresos económicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para defender nuestros derechos? Y defender no solamente los derechos de los alumnos que están en este momento de nuestros hijos. Ellos señalaron que fueron utilizados en una reunión para que afirmaran la aprobación del cobro de la pensión sin explicarles la situación. No nos dijeron nada de que iban a presentar los papeles al CAEL para solicitar autorización de subir los costos de pensión. Ante ese problema le enviaron una carta al padre provincial para que les explique la decisión. Es una medida abrupta. Consideramos que nos están vulnerando los derechos. Nuestros hijos están sufriendo en este momento. De hacerse efectiva la medida, muchos estudiantes de bajos ingresos económicos quedarían por fuera de hacer parte de uno de los mejores colegios del país. Ana, usted también nos tiene cifras. Cifras sobre cuántos estudiantes hay y también sobre cuánto tienen que pagar por hacer parte de esa entidad. Así es, María Mercedes. Pues en la jornada diurna y nocturna, según datos del Colegio Mayor de San Bartolomé, hay 1.900 estudiantes entre niños y niñas. El valor de la matrícula que tienen que pagar los padres de familia cuando ingresan a un estudiante a este centro educativo es de 750.000 pesos. Eso incluye todo lo que tiene que ver durante el año. El valor de la pensión actualmente es de 0 pesos. Ellos no tienen que pagar absolutamente nada. Pero si se lleva a cabo la decisión de las directivas, a partir del próximo año tendrían que pagar en promedio 350.000 pesos. La deuda que tiene actualmente el Ministerio de Educación a través del acuerdo o el convenio que tiene con este centro educativo es de 3.400.000.000 de pesos. El costo de estudiante por año es de 4.000.000 de pesos y el subsidio que entrega el Ministerio de Educación a través de este convenio es de 1.700.000 pesos. En lo que hay un déficit de 2.300.000 pesos, que eso es lo que alega o lo que es la justificación que hacen las directivas del centro educativo que no están en la capacidad de seguir, digamos, subsidiando a los estudiantes. Esto es por alumno, ¿no? Esto es por alumno. Esto es por alumno. Exactamente. Muy bien, Ana, pero también consultamos las directivas del Colegio Mayor San Bartolomé para preguntarles sobre esta decisión. ¿Qué le dijeron? María Mercedes, como lo comentaba anteriormente, pese al convenio que tienen con el Ministerio de Educación, ellos en estos momentos no están en la capacidad de continuar subsidiando a los estudiantes porque se presenta una crisis financiera bastante complicada. Las directivas del Colegio Mayor de San Bartolomé explicaron que en la decisión de cobrar pensión el próximo año se debe a los problemas financieros que atraviesa la entidad educativa. La compañía de Jesús ha subsidiado parte del funcionamiento del colegio y realmente se hace una situación insostenible. Asimismo, indicaron que pese al convenio con el Ministerio de Educación, los recursos no son suficientes para continuar subsidiando a los estudiantes. En este momento el colegio ya llevamos prácticamente ocho meses y el colegio todavía no ha recibido un peso. El convenio está firmado desde el 7 de junio de este año, pero por trámites que se deben realizar todavía no ha recibido ese dinero. Afirmaron que aún no se sabe cuánto es el valor que tendrán que pagar los padres de familia el próximo año. Como están las situaciones y como están dadas las circunstancias, habrá pago de pensiones. El colegio mayor de San Bartolomé fue fundado en 1604. Desde 1604.